Descubre el poder del código sagrado 25.543 para dejar de fumar. Esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 25.543 busca conectarnos con soltar ataduras. Antes de comenzar te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta. Aquí abajo te dejo un enlace para que puedas conocer nuestros talleres vivenciales de 7 días coloreando mandalas. Fumar para muchas personas representa la compañía, la posibilidad de calmar los nervios, la angustia y la ansiedad. Apaga sus tristezas, les permite pensar, tranquilizarse y reflexionar. También se relaciona con inhibir deseos, tragarse aspiraciones. Tiene infinidad de razones por las cuales las personas pueden fumar. Cada uno de ustedes tendrá la suya. Lo importante realmente es conectarte con el compromiso profundo contigo mismo de dejar de fumar. Es una valiente elección hacia una vida más saludable y equilibrada. Tienes la oportunidad de liberarte de la cadena del tabaco y abrazar la libertad de un estilo de vida más saludable. Es importante que sepas que dejar de fumar no solo es un acto físico, es una liberación emocional y espiritual que te empodera a tomar el control de tu bienestar. Vamos a sumergirnos en un estado de calma y autoaceptación, permitiéndonos soltar las ataduras del tabaco. Vamos a inhalar y exhalar, cerrar tus ojos, liberando la extensión. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala por la nariz, permitiendo que el aire fresco llene tus pulmones. Y exhala suavemente, liberando cualquier tensión. Siente cómo la respiración te conecta con la vitalidad de la vida. Te invito ahora a que visualices el humo del tabaco, como unas nubes oscuras que se disipan con cada exhalación. Observa cómo tu cuerpo se libera de estas nubes, permitiendo que la luz del bienestar lo envuelva. Sigue inhalando y al exhalar, sigue observando cómo esas nubes grises salen de ti y se alejan. Visualiza una llama brillante de tu corazón, que con cada exhalación y con cada liberación, arde con fuerza, con alegría, con pasión y con la chispa de un nuevo comienzo. Sigue inhalando y exhalando. Visualiza tu futuro libre de humo, lleno de vitalidad y energía positiva. Celebra la libertad de respirar sin restricciones. Que la sensación de bienestar te acompañe en tu elección de dejar de fumar. Vamos a activar aquí y ahora el código sagrado 25.543 para dejar de fumar. Comencemos. Cada día mi determinación de dejar de fumar se fortalece. 25.543 Mis pulmones se llenan de aire fresco y puro, nutriendo a mi cuerpo. 25.543 Soy libre de las cadenas del tabaco, abrazando la libertad con cada respiración. 25.543 Mi bienestar es mi prioridad y dejar de fumar es un regalo que me doy a mí mismo. 25.543 La fuerza para superar este hábito reside dentro de mí y lo libero con gratitud. 25.543 Cada día mi determinación de dejar de fumar se fortalece. 25.543 Mis pulmones se llenan de aire fresco y puro, nutriendo a mi cuerpo. 25.543 Soy libre de las cadenas del tabaco, abrazando la libertad con cada respiración. 25.543 25.543 Mi bienestar es mi prioridad y dejar de fumar es un regalo que me doy a mí mismo. 25.543 La fuerza para superar este hábito reside dentro de mí y lo libero con gratitud. 25.543 25.543 Cada día mi determinación de dejar de fumar se fortalece. 25.543 Mis pulmones se llenan de aire fresco y puro, nutriendo a mi cuerpo. 25.543 Soy libre de las cadenas del tabaco, abrazando la libertad con cada respiración. 25.543 Mi bienestar es mi prioridad y dejar de fumar es un regalo que me doy a mí mismo. 25.543 La fuerza para superar este hábito reside dentro de mí y lo libero con gratitud. 25.543 Cada día mi determinación de dejar de fumar se fortalece. 25.543 Mis pulmones se llenan de aire fresco y puro, nutriendo a mi cuerpo. 25.543 Soy libre de las cadenas del tabaco, abrazando la libertad con cada respiración. 25.543 25.543 Mi bienestar es mi prioridad y dejar de fumar es un regalo que me doy a mí mismo. 25.543 La fuerza para superar este hábito reside dentro de mí y lo libero con gratitud. 25.543 Cada día mi determinación de dejar de fumar se fortalece. 25.543 Mis pulmones se llenan de aire fresco y puro, nutriendo a mi cuerpo. 25.543 Soy libre de las cadenas del tabaco, abrazando la libertad con cada respiración. 25.543 Mi bienestar es mi prioridad y dejar de fumar es un regalo que me doy a mí mismo. 25.543 La fuerza para superar este hábito reside dentro de mí y lo libero con gratitud. 25.543 Cada día mi determinación de dejar de fumar se fortalece. 25.543 Mis pulmones se llenan de aire fresco y puro, nutriendo a mi cuerpo. 25.543 Soy libre de las cadenas del tabaco, abrazando la libertad con cada respiración. 25.543 Mi bienestar es mi prioridad y dejar de fumar es un regalo que me doy a mí mismo. 25.543 La fuerza para superar este hábito reside dentro de mí y lo libero con gratitud. 25.543 Cada día mi determinación de dejar de fumar se fortalece. 25.543 Mis pulmones se llenan de aire fresco y puro, nutriendo a mi cuerpo. 25.543 Soy libre de las cadenas del tabaco, abrazando la libertad con cada respiración. 25.543 Mi bienestar es mi prioridad y dejar de fumar es un regalo que me doy a mí mismo. 25.543 La fuerza para superar este hábito reside dentro de mí y lo libero con gratitud. 25.543 Cada día mi determinación de dejar de fumar se fortalece. 25.543 Mis pulmones se llenan de aire fresco y puro, nutriendo a mi cuerpo. 25.543 Soy libre de las cadenas del tabaco, abrazando la libertad con cada respiración. 25.543 Mi bienestar es mi prioridad y dejar de fumar es un regalo que me doy a mí mismo. 25.543 La fuerza para superar este hábito reside dentro de mí y lo libero con gratitud. 25.543 Cada día mi determinación de dejar de fumar se fortalece. 25.543 Mis pulmones se llenan de aire fresco y puro, nutriendo a mi cuerpo. 25.543 Soy libre de las cadenas del tabaco, abrazando la libertad con cada respiración. 25.543 Mi bienestar es mi prioridad y dejar de fumar es un regalo que me doy a mí mismo. 25.543 La fuerza para superar este hábito reside dentro de mí y lo libero con gratitud. 25.543 Inhala y exhala y mantente conectado con esta libertad, esta sensación de fluir y de sentir como el aire entra y sale de ti con libertad, alegría y determinación. 26.543 Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado Gracias por permitirme estar a tu lado Para mí será un honor acompañarte diariamente ¡Suscríbete al canal! Arriba goinace Grazie a suscríbete al canal